Carrusel de las Artes María Carolina Piña Bienvenidos a este número especial y colorido de Carrusel de las Artes Hoy vamos a explorar la capital francesa a través de algunos de sus artistas urbanos Así que quédense con nosotros que tenemos cita con el París del Graffiti Visitaremos un lugar único de la capital francesa, el Spot 13 Una galería, cielo abierto y espacio de expresión para los artistas urbanos Conoceremos la obra del muralista JBC Quien retrata a íconos de la cultura popular y se inspira de los colores de América Latina Iremos a la famosa pared de Overkampf Un lugar que cada semana permite a un artista urbano dar rienda suelta a su creatividad Y en nuestra sección musical conoceremos a una chica con el don de la palabra y del ritmo La rapera Billie Brolock Quien reivindica su doble cultura franco-peruana El Distrito 13 de París tiene una larga historia de amor con el graffiti Historia que sigue escribiéndose aquí donde me encuentro hoy, el Spot 13 Un lugar efímero y a cielo abierto dedicado al arte urbano Que ha visto desfilar a numerosos artistas El Spot 13 de París es un lugar que atrae no solo a conocedores del street art Sino también a simples curiosos Y está siendo presidido por una asociación que se llama la Spot 13 Tenemos cita con el responsable del lugar, el artista Yoko Estamos en un lugar en construcción en el Distrito 13 Nuestro objetivo era crear un espacio dedicado al arte callejero Para un público que a veces no tiene acceso al arte Aquí se puede ver y conocer a estos artistas que vienen de forma voluntaria Y al mismo tiempo ofrecemos a los artistas urbanos un espacio donde expresarse Y ahora, ¿quiénes son los artistas que pueden venir a pintar aquí? Son artistas con los que he trabajado durante muchos años Como Mouv o Andrew Wallace Anaconda es un artista que viene de Rusia Ella comenzó a pintar aquí Todos ellos, pintores muy conocidos hoy, han apoyado este proyecto En este momento apoyamos a chicos muy jóvenes Como Clément Hermann Que hace de este lugar un espacio altamente artístico Y ahora, ¿podrías hablarme de este gran mural que tenemos aquí al lado? Me parece que es una de las obras maestras del lugar Este fresco, que yo llamo el lamento norteamericano Retoma muchos motivos y figuras cruciales de la cultura estadounidense Se mezclan la acción, el patrimonio y el juego Él es el fruto de una colaboración entre Mouv y Andrew Wallace Ellos pintaron contra viento, marea y nieve Su actitud resume muy bien el espíritu de apertura Que defendemos en este lugar magnífico Que es el Spot 13 Una última pregunta sobre el grafite, el street art en la ciudad Al principio era un arte espontáneo ¿Hoy en día te parece que el street art tiene su lugar en la ciudad? Creo que sí El arte callejero es la representación de una generación Como sucedió con los impresionistas y tantos otros Los artistas del grafite han sido criticados o marginados Pero en definitiva es un espacio más de libertad, de expresión y de reivindicación Siempre hay un mensaje y una visión de la realidad cotidiana Gracias Yoko por habernos recibido en el Spot 13 Y presentarnos a este lugar Y ahora vamos al encuentro de otro artista que vive y trabaja en París Y cuya obra ha sido inspirada por América Latina Me llamo Jean-Baptiste Colin Conocido como JBC, JBC en español Soy artista urbano, muralista para ser más exacto O sea que mi especialidad es la pintura, el fresco, sobre las paredes, lo que llamamos los murales Siempre me ha interesado el concepto del ícono Por ejemplo he visto que en América Latina el arte popular está muy impregnado de religión Y la figura icónica digamos que es recurrente Entonces poco a poco me ha ido pidiendo retratos Porque yo hacía íconos de personajes populares, deportivos, de la cultura, de la música, del arte Y entonces ha venido esa especialización del retrato de forma un poco natural digamos América Latina está muy presente en mi obra Y eso es una historia bastante antigua Tenía un padre que era profesor de francés Y nos llevó toda la familia a vivir en distintos países de América Latina Ha habido Uruguay, ha habido también España Hablando de un país hispanohablante Y luego pues por razones personales también estuve muy vinculado con Colombia Con Ecuador también Todo esto ha creado un gusto por esos colores tropicales Que para mí son muy vinculados a Latinoamérica Fuera de esto también la forma de vestirlos Los colores de los trajes tradicionales Todo esto es una estética Los pattern también de esos vestidos Han creado también Han sido una fuente de inspiración muy fuerte para mí Este mural que está detrás de mí Es un homenaje a una gran cineasta que es Agnes Varda Que murió hace dos años Esa señora vivió muchos años aquí en este barrio En la Rue Daguerre para ser más preciso Y lo que quiso hacer la alcaldía del 14 es hacerle un homenaje Un homenaje pictural Y he tenido el gran honor de ser el artista que cogieron Para poder pintar este homenaje Lo que está representado acá es una selección de varias escenas De esas películas parecinas de Agnes Varda El arte urbano también en ese periodo de crisis que hemos tenido Ha dado un sentido especial a lo esencial que tiene que ser la cultura Precisamente cuando los lugares estaban cerrados Nosotros los muralistas hemos podido seguir dando acceso a la cultura a la gente Y precisamente es poder compartir esto lo que me encanta Los invitamos ahora al noreste de la capital francesa A descubrir una pared emblemática Desde hace dos décadas el colectivo Le Mure Invita a artistas a crear una obra en una plaza muy concurrida Es un reportaje de Melisa Barra con Leo Bernat En la calle Oberkampf, las terrazas parisinas comparten la acera Con performance de arte callejero Este muro del Distrito 11 se ha convertido en toda una institución Gracias a la asociación Le Mure Christine Jugla es su vicepresidenta Pintar el muro de Oberkampf es una etapa crucial para cualquier artista urbano Nuestra asociación fue fundada por dos artistas en 2003 Para defender a los artistas y promover el arte urbano Y hemos recibido a 334 artistas El objetivo es que estos puedan vivir de su arte Por eso les pagamos por su trabajo La Alcaldía de París nos ayuda no solo alquilándonos a la pared Sino también respaldándonos financieramente Alternamos entre obras de graffiti, de realismo, de arte abstracto, de estarcido y un poco de todo Cada dos semanas un artista nuevo viene a recubrir la pared Para curiosos y aficionados es la oportunidad de ver firmas famosas del arte trabajar en directo Como es el caso de Rea Wan Quien más bien acostumbra pintar en edificios industriales abandonados Mi obra no tiene nombre ni tampoco mensaje Solo busca provocar una sensación Es un estilo que se inspira en la caligrafía Al inicio era para impresionar a una chica Porque antes hacía grafitis con flechas Y luego se convirtió pues en mi estilo Es bueno que me hayan invitado a pintar el muro Porque me permite conocer al público No podemos quedarnos en zonas abandonadas Este marco permite compartir con la gente y producir una obra completa Una instalación como esta atrae conocedores del arte urbano Pero también nuevos aficionados Como Marc Rousseau Que ya no se pierde un solo performance en el Muro Bercon No conocía el street art Pero con la pandemia del COVID Las exposiciones, los museos y las galerías estaban cerradas Entonces comencé a interesarme en lo que veía en la calle cada vez que salía Y en especial en el arte urbano Y en particular el street art Ahora ya de nuestra crónica musical Y vamos a recibir hoy en el Spot 3 a Natalia Olivares Hola Natalia Hola María Carolina Y bueno hoy nos vas a presentar una artista que reivindica una doble cultura Y ella es Billy Brolock Una artista hecha derecha, franco, peruana Sus textos y sus ritmos golpean muy fuerte y suenan así Hola Billy Brolock, muchas gracias Billy Brolock, Billy Cachivache Estamos en un barrio bastante colorido en el Distrito 13 de la capital de París ¿Te inspira este lugar lleno de arte urbano, de caras, etcétera? ¿Y de colores? Sí, 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 de hecho a mí me gusta bastante el graffiti Este, para decirlo todo yo A mí me contaminó bastante el rap con una familia de amigos Que se llaman Fat School Que es como Fat Escuela Que son grafiteros Raperos pero grafiteros antes que nada Así que sí que sí me gusta El graffiti son como las plantas Regresa sin autorización Mis padres me han hecho escuchar toda esa tradición de canción de protesta Que sea Mercedes Sosa, que sea Víctor Jara Todos esos cantantes Pero también, bueno, la música peruana tiene su riqueza Como el continente entero, ¿no? Que sea la música criolla, festejo, vals Pero también lo que va a ser más guay, no andino Bueno, todo eso, la trova también, Silvio Rodríguez Bueno, y en tus textos, en tus discos Están esas reivindicaciones Y está también la reivindicación del barrio Donde creciste, un barrio popular De la periferia de París En Notaire más precisamente Es allí donde te nace la necesidad de hacer música De vivir la música Sí, de hecho, bueno, yo he crecido ahí Es una ciudad donde el rap está bien presente Desde pequeña No ha habido ninguna fiesta de barrio Ningún cumpleaños Ninguna fiesta donde el rap no era presente Y Notaire podría decir que es casi como mi país Como mi nacionalidad, ¿no? Porque, este, bueno, de hecho estoy un poco lejana también De toda la historia, de toda la cultura francesa Yo sí estoy bien integrada, como se debe ser acá Pero no es completamente mi historia Este, la geografía de mis padres está bien leja Así que Notaire es el lugar donde, por el momento Suelo quedarme para vivir por el momento A un momento tendré que ir a pasearme Pero por el momento ahí me siento bien en casa Gracias Natalia Olivares Y con la música picante de Billy Breloch Vamos a terminar este programa especial Que les presentamos sobre el arte urbano en París Muchísimas gracias por su sintonía Y hasta la próxima Au revoir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!